La Sexiestad de Anónima Vagina Folla con la rutina de las putas Come pollas en horas de oficina Gana más en propinas que en minutas Gana más en propinas que en minutas Si ofende usted, si empaña lo que digo Patrona de las pajas del poeta En nombre del deseo, te bendigo Menos tuvo Romeo con Julieta Menos tuvo Romeo con Julieta ¿Qué sería de mí sin ese culo? Que profana la ley del disimulo Conyugal cuando el sexo es un adorno Con victorias tensores sin salida Duermo mejor después de una corrida En los hoteles con canales porno ¿Qué sería de mí sin ese culo? Que profana la ley del disimulo Conyugal cuando el sexo es un adorno Con victorias tensores sin salida Duermo mejor después de una corrida En los hoteles con canales porno